La calleta que vela, no cuida más de dos, por allá se afronteo, aquí no lo veo, ay, tú digas que muera, ay, tú digas que muera. La calleta que vela, siempre andaba en el ocio, la máquina que museo, la paseo, porque la calleta que vela, no cuida más de dos, por allá se afronteo, aquí no lo veo, ay, tú digas que muera. La calleta que vela, no cuida más de dos, por allá se afronteo, aquí no lo veo, ay, tú digas que muera, ay, tú digas que muera. La calleta que vela, siempre andaba en el ocio, la máquina que museo, la paseo, porque la calleta que vela, no cuida más de dos, por allá se afronteo, aquí no lo veo, ay, tú digas que muera. La calleta que vela, no cuida más de dos, por allá se afronteo, aquí no lo veo, ay, tú digas que muera, ay, tú digas que muera.